Los hombres y mujeres de Corpo ELEC son el núcleo central de la energía en el país. Sus labores contribuyen al desarrollo integral de la patria y al bienestar de millones de venezolanos. La fuerza trabajadora del sector eléctrico es muestra que las instituciones solo existen gracias a su talento humano. 14 años de compromiso, constancia y entrega por brindar cada día un servicio eficiente. 31 de julio, aniversario de Corpo ELEC.